¿Vale? Pasa el ejercicio 2 Que trata de Interpolación Te voy a explicar lo que es la interpolación Vamos a ver Imagínate que en el 2000 En España hay 35 millones de habitantes Y en el 2010 Había 40 millones de habitantes Tú puedes Sin saberlo Decir, mira por más o menos Esa es extrapolación Cuando te sale fuera de los valores Puedes extrapolar Y decir, por el 2020 habrá más o menos Pero el del 2005 habría Pues tú coges Tú dices, move Si ha crecido En 5 millones de personas En 10 años Tú puedes decir Pues cada año habrá crecido En 500.000 personas Vamos Al más o menos Pues eso es interpolación Entonces tú puedes decir Pues en 2001 habría 35 millones de 500.000 Y en el 2002 36 millones Puedes hacer Al más o menos A lo mejor no es exacto Pero te haces una idea Entonces Esa idea Es construir una recta Que vaya desde este punto Hasta este Y los valores intermedios Pues se van sacando De la recta Al más o menos Ya te digo No es No, se lo vamos a hacer ahora Entonces Es solo para que pillen la idea De lo que es la interpolación Se llama interpolación lineal Porque usa una línea Una recta Entonces antes de hacer Interpolación lineal Tenemos que sacar La ecuación de la recta Yo siempre 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 Pongo el mismo ejemplo Ejemplo es Yo trabajo de boy ¿Vale? De boy Claro Yo soy un boy Y yo te digo Espérate Voy a poner un número aquí Y por dos horas Te voy a cobrar 220 euros Y por cuatro horas Te voy a cobrar Te voy a cobrar 340 euros Otro No va bailando No voy Pero bueno Que Que Yo de ahí Puedo saber Cuánto me voy a cobrar Por tres horas Por una hora Por cero horas Y por veinte horas ¿Cómo lo saco? Pues ahora Nos vamos para atrás Ecuación de la recta Que es a lo que va este tema Función Una recta Es una función Y yo lo hago Con la ecuación Del Shosh La ecuación Del Shosh Primero calculo La pendiente Que es Y1 Menos Y0 Partido de X1 Menos X0 ¿Vale? Me explico Yo tengo esto Y tengo dos puntos Este Donde esto es X0 Y esto es Y0 Y este Que es X1 Y1 Tú fíjate Que la pendiente Es Y1 Menos Y0 Es decir Sería este trocito Este trozo es Y1 Y este trozo es Y0 Entonces esto es Y1 Menos Y0 Y este trozo de abajo Es este Este trozo es X1 Menos X0 Entonces yo pásame La pendiente Divido Esto entre esto Cuanto más grande sea esto Con respecto a esto Más doles la pendiente Cuanto más Y2 sea menor Es la pendiente Entonces esto es la pendiente De la recta Y luego Cuanto mayor sea el numerador Con respecto al denominador Más pendiente tiene Y cuanto menor sea Menos pendiente tiene Y luego está la fórmula del SOS Que es esta Que ahora vas a ver Por qué es la fórmula del SOS Esta es la ecuación de la recta A partir de dos puntos Tú tienes dos puntos Que son el X0 Y0 Y el X1 Y1 Tú a partir de dos puntos Haces la pendiente Luego haces esta fórmula Y te sale Y igual a no sé cuánto de X Y esa es la ecuación de la recta ¿Por qué le llamo yo a esta La fórmula del SOS ¿De qué? Ahora vamos a hacer un ejemplo Para que tú veas Yo uso Yo digo que es la fórmula del SOS Para acordarme Una regla neumotécnica Y yo Aquí pone y yo Y yo No me mire Má No Me mire Má El Esto que es SO ¿No? Sí Usted tiene otra X SO SO Más o menos Yo uso regla neumotécnica No Aquí está La M Me mire No me mire El SOS Y yo No me mire El SOS Regla neumotécnica Entonces Un ejemplo Normal Un ejemplo normal De la vida Yo te doy dos puntos El 1 3 Y el 4 9 Y te pregunto Hazme la Ecuación De la recta Que pasa por esos dos puntos Dice que hago Primero cálculo la pendiente ¿Cómo? Identificando Esto sería X0 Y0 Sí Sí, sí Todo Todo, todo Ah, me lo acabo de inventar Un ejemplo X1 Y1 Tiene todo que ver Con la interpolación Porque cuando interpolamos Lo que hacemos Es coger los números Estos Y hace una recta Con esos números Y de la recta Ya sacamos los valores De dentro De fuera El que te dé la gana Entonces ¿Qué hago yo primero? Pues calculo la pendiente Que es Y1 9 Menos Y0 3 Partido X1 4 Menos X0 1 9 9 Menos 3 6 4 Menos 1 3 6 Entre 3 2 ¿Vale? Y ahora sustituyo aquí Y sería Y sub 0 Que es 3 Más M Que es 2 Por X Menos X0 Que es 1 Y ahora la pongo Un poco bonita Un poco 3 Más 2X Menos 2 2 por X 2X 2 por menos 1 Menos 2 Y de aquí sería Igual a 2X Más 1 No te pierdas Es verdad que esa es la ecuación De la recta que pasa por esos dos puntos Vamos a ver Vamos a comprobarlo Vamos a ver Si X es 1 Y es 2 por X Más 1 Es decir 2 por 1 Más 1 3 Uy mira Si da 3 1 3 Y si X es 4 Y es 2 por 4 Más 1 Que es 9 Anda ¿Viste tú? Funciona Increíble Te queda 2 por 4 Más 1 2 por 4 8 Más 1 9 Entonces A partir de dos puntos Yo puedo sacar la ecuación De una recta Que pasa por esos dos puntos Con un punto no puedo no más Pero con dos Saco la ecuación de la recta Entonces interpola Es acceso Coge ¿Qué? ¿El qué? He sacado las i ¿No? He sacado las i Para probar A ver si está bien Esto es la prueba Voy a comprobar A ver si la ecuación De la recta Esa está bien Y efectivamente Da lo que tiene que dar Entonces Lo mismo Puedo hacer con 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 ¿El qué? Tú puedes hacer La gráfica del tirón Con los dos puntos El 1 3 El 4 9 Esta es la recta Que pasa por los dos puntos Esa es esta recta Y el 4 9 Aquí El 1 3 Y el 4 9 Esa recta Es 2 Y el 1 Y el 1 ¿Cómo? ¿2x más 1? ¿2x más 1? Sí ¿Por qué es? Porque pasa por el 1 3 Y el 4 9 Porque pasa por el 1 3 Y por el 4 9 La recta que pasa por estos dos puntos Es esta Si pasa por el 1 3 Y el 4 9 Y esta Tiene que ser esa Ahora que tú Que tú tienes ganas de dibujarla Tú la dibuja Se va a dar lo mismo Igual a 2x más 1 ¿Cómo dibujas tú una recta? Pues te coges la x y le das valores El 0 El 1 El 2 El 3 ¿Nelativo o no? No Da igual a 6 por dibujarla Entonces ahí sería 2 por 0 0 Más 1 1 2 por 1 2 más 1 3 2 por 2 4 más 1 5 2 por 3 6 Más 1 7 Y la dibujo De esta forma Paso una recta Yo con dos puntos Me sobra Entonces yo puedo ir dibujando los puntos 0 1 1 3 2 5 3 7 Y el 4 9 También estaría por ahí 4 9 Está ahí Y así seguiría Entonces Cuando se interpola Lo que se hace Es sacar la ecuación de la recta A partir de los datos que te dan Entonces cuando me diga Borro esto Y hacemos este Y luego hacemos el otro ¿Ya? Entonces yo Soy un boy Yo soy un boy Y yo te digo Yo cobro por 2 horas 220 euros Por 4 horas 340 euros Y yo te pregunto ¿Cuánto cobro yo Por una hora? O por 3 horas Por 5 horas Entonces lo primero que hay que hacer Es identificar Lo que es X Y lo que es Y ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Prueba A ver Que para ti que es X ¿Las horas o el dinero? Las horas ¿Las horas qué es? X o Y X es la variable Independiente Lo que tú eliges Y es la variable Dependiente Que depende De lo que vale X Hola ¿Cómo que ni idea? ¿Qué es lo que eliges tú? De aquí Las horas Tú le dices Quiero que esté dos horas Y yo te digo Lo que te voy a cobrar Y depende De las horas que esté Lo que vaya a cobrar Entonces X son las horas Y lo que voy a cobrar Yo puedo hacer una tabla Yo puedo hacer una tabla 2 220 4 340 O coger los dos puntos Un punto sería Cuando eso dos horas Cobro 220 euros Y cuando eso cuatro horas Cobro 340 euros ¿Vale? Y ahora me cojo Y hago la ocasión De la recta M igual a Y1 Menos Y0 Partido de X1 Menos X0 Y igual a Y sub 0 Más M Por X Menos X0 Y yo digo Moe ¿Qué es X0? ¿Qué es X0? De aquí De los cuatro números Que hay aquí Como que yo que sé Mira el que hemos hecho antes 2 Y 0 220 X1 Y1 ¿Ya está? Pues X Y Tengo dos Entonces la pendiente sería Y1 Menos Y0 Partido de X1 Menos X0 Son 120 Partido de Que es 60 Esa es 60 Y ahora la ecuación De la recta sería Y igual a Y sub 0 Que es 220 Más M Que es 60 Por X Menos X sub 0 Que es 2 Si lo pongo bonito 220 Menos 120 Es 100 Me queda Y igual a 60X Más 100 ¿Qué quiere decir esto? Vamos a interpretarlo Yo soy un boy ¿Vale? Que significa Y igual a 60X Más 100 X es el número de horas Que estoy Y lo que cobra Pues si te fijas Yo voy a cobrar 100 euros Aunque no Ese ninguna hora Y tú me llamas a mí Y me dices Ven Que tengo una despedida Y tú me dices Y tú me dices Ya no hace falta Cuando llego Me tienes que pagar 100 euros Porque yo he tenido Que venir hasta aquí ¿Por qué? Desplazamiento De toda la vida No No que va No que va No Tú me llamas Y me dices Ven para acá Y me dicen No no Hacía falta No me fastidies No tienes que pagar Porque yo he venido No haberme llamado Y 60 ¿Qué? 60 es lo que cobro Por hora Yo por desplazamiento Nomás Por ahí para allá Te voy a cobrar 100 euros Y ya Depende del tiempo que estés Estoy una hora 60 160 Que estoy dos horas 120 Más 100 220 Y eso es lo que hay Yo puedo hacer una tabla De X y Y le puedo decir Si está Si está cero horas Me va a cobrar 60 Por cero Más 100 100 euros Por desplazamiento Si está una hora Me va a cobrar 60 por 1 Más 100 160 Si te parece caro Llama a otro Lo que hay Si está dos horas 60 por 2 Más 100 220 O bueno 2 horas Que estoy tres horas 60 por 3 Más 100 280 Que estoy cuatro horas 60 por 4 Más 100 240 340 Ahí está 340 horas Entonces tú puedes interpolar Sabiendo esto Tú puedes decir Si tú una hora 160 más horas Si está tres horas 280 Y ahora tú me preguntarás ¿Por qué no me lo dices Claro desde el principio? Desplazamiento 100 Por hora 60 Ya está Pues porque En la realidad Tú tienes datos Y Por calcular Ves cuánto va a pasar Más adelante O en medio Como ha ido la evolución Tú no sabes Tú sabes que el paro en España En tal mes ha sido tanto En otro mes ha sido tanto ¿Qué se espera que pase? Se extrapola ¿Qué ha pasado en medio? Se interpola Y interpolar Es la ecuación de la recta Que es a lo que yo iba A explicarte la ecuación de la recta Que es esta fórmula Y esta fórmula Y te dan dos puntos La M Es la pendiente Lo que yo cobro Es la pendiente Por cada hora Voy cobrando Más Y esto es donde empieza la recta Si yo la dibujara Me empezarían 100 Iría creciendo Por cada hora Crecería 60 Que es la pendiente Otro 60 220 Y así Qué bonita es la recta